Bueno, en el trabajo de Rodrigo Ugarte y en Sao Paulo nos vamos hasta París. Claro, porque este día domingo la selección chilena va a enfrentar a los Estados Unidos, el actual campeón del mundo, y el diablo, Tianhe Ender. Claro, hizo frente también, por supuesto, a las críticas que ha recibido en una entrevista que era de archivo, pero que se reflotó en esta fecha donde ella manifestó su postura política. Se generó una reacción en redes sociales que a ella, de cierta manera, la obligó a salir al frente y esto fue lo que hizo. Esa es la pelota que está adentro, tapadón de Christian Ender, tapadón de Christian Ender, tremenda la goleira chilena. Christian Ender es la líder y la máxima figura de la histórica selección chilena femenina. Sus atajadas en la Copa del Mundo han dado la vuelta al planeta, a menos de 48 horas del trascendental doble ante Estados Unidos. Se sincera con Ahora Noticias. Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado en la actual campeona del mundo, va a ser un rival difícil. Las norteamericanas llegan con la confianza a tope, tras la agulada histórica ante Tailandia, aunque en La Roja no se intimidan. Pero creo que estamos bien preparadas y creo que tenemos más armas que Tailandia para complicar a Estados Unidos. Ese es el objetivo de la selección. Tiana tiene clara la estrategia para dar la sorpresa ante las campeonas del mundo en el Parque de los Príncipes. Es muy importante que nuestras líneas se mantengan juntas, el defender muy intensamente y también intentar jugar lo más posible. Defender intensamente es la clave. Tal como Ender lo hace fuera de la cancha, la capitana sale al paso de las críticas tras revelar su postura política e ideológica. En una entrevista realizada a un medio nacional hace un año. La definición es de Endler, centro-derecha a favor del aborto y matrimonio igualitario. Endler reveló su posición política y dejó la escoba en Twitter. ¿Qué importa el modo que yo piense? Se supone que estamos en un país de libre expresión, independiente cual ésta sea, y que sea respetada. Así declara fuerte y contundente, cuestiona quienes la critican. Que vengan con esos pensamientos bastante retrógrados. Y en Chile se hable de eso, es lamentable. Y habla del nivel de cultura que tenemos. Así la portera deja atrás la polémica, se enfoca en su próximo desafío. Para continuar en alza y seguir sumando logios y hasta nuevos apodos. Hoy, para la prensa, gala es la Polarrayas. La roja continúa con su aventura mundialista, comandada por una que se luce dentro de la cancha. La roja continúa con su aventura mundialista,